Hola, hola, mi nombre es Angie Darila Perapán, soy docente de básica primaria de la institución educativa Seminario CD2, Municipio de Ipiales, Departamento de Naní. Y hoy en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo yo he articulado las diferentes asignaturas a las fichas del pensamiento computacional. Bien, en la ficha número 1, luces y códigos, trabajamos con la asignatura de matemáticas con ángulos y nociones espaciales. También articulamos la asignatura de sociales con los puntos cardinales norte, sur, este o oeste. En la ficha número 2, salvando tortugas, trabajamos con la asignatura de ciencias naturales y la temática de temperatura. Miramos cómo esta propiedad infiere en los estados de la materia. En la ficha número 3, expedición espeleológica, hicimos con los estudiantes actividades cotidianas, como lavarse las manos, empillarse los dientes, aplaudir, esto con el fin de que ellos entiendan el concepto de los lugares. Finalmente, trabajamos con la asignatura de ética y valores. Los estudiantes crearon en la microbeam un banner de un valor, que al final lo tenían que socializar con todos sus compañeros. De esta manera miramos cómo las fichas del pensamiento computacional nos sirven como medio para trabajar transversalmente con las demás asignaturas. Docentes, nos invito a que compartamos en nuestra comunidad de aprendizaje todas las experiencias significativas que hayamos tenido, articulando las diferentes asignaturas a estas fichas. Muchísimas gracias por su atención. Adiós.